Con esto, te gustan los desayunos con complex natural Corre, conozco que los lunes necesitan azúcar Corre, mi martes es con el simení Paso, el pasas, el miércoles se come complex con pasas Paso, el latín, el jueves es complex de chocolate La, 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 el viernes de vainilla es una maravilla Si, 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 el sábado es gigante con arroz crocante Corre, mi martes es para mí